Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video esta vez les traemos lo que es pues la apertura de cristales del final de temporada porque pues bueno como ustedes pueden ver aquí no ha cambiado Kabam eh lo que son los los nuevos las nuevas insignias de primer lugar pero pues quedamos nuevamente en primer lugar en la temporada diecinueve el juego del gran maestro y pues ha llegado el momento de reclamar premios así es aquí tenemos el mensajito dice el juego del gran maestro temporada completada bueno pues como ustedes ya deben de saber estos son los premios quedamos en primer lugar dice felicidades por completar la temporada de guerra alianza aquí están las recompensas que has ganado en base a la liga final de tu alianza en la tabla de posiciones y bueno eh tenemos el título de campeón de guerra ustedes ya lo conocen que Kabam te cancelo cabrón porque ya deberíamos de tener el título de el último título que se puede conseguir de de primer lugar porque da en primer lugar múltiples veces en en guerras alianza y pues haz de cuenta que reseteaste todo o sea que las dieciocho temporadas anteriores no no contaron que mal ahí eh y pues bueno al parecer este título ni se refleja solamente aparece como que ya eres campeón de guerra y listo no bueno cuarenta mil esquirlas de seis lo cual uff es chido cincuenta mil esquirlas de cinco uff hermoso dos cristales de catalizador de clase de veinticinco por ciento amigos y dos catalizadores básicos sí estos catalizadores básicos sí los necesito porque tengo pocos eh y bueno pues comencemos reclamando estos premios jugosos claro que sí esta temporada que fue más o menos curta estuvo buena y pues un poco sencilla porque no nos tocaron algunos tops en esta temporada porque pues ellos tanquearon mucho entonces era más difícil que nos tocaran y a ver que me hace falta reclamar nada bueno pues amigos eh como lo he mencionado todos estos días vamos a hacer pura apertura de cristal de cinco destacado ok vamos ok doce días para que se refresque bueno vamos a comprar puros puros cristales destacados de cinco puros puros cristales destacados porque lo que yo quiero es conseguir a wasp avispa de cinco estrellas todavía no la tenemos quiero conseguirla en ese cristal me dijeron ustedes que la dan entonces pues lo quiero uy setecientas esquirlitas para otro cristal donde podemos conseguirlo vamos a abrir unos cuantos cristales de cuatro vamos a ver si conseguimos para otro vamos a ver si conseguimos para otro cristal destacado se vienen las F esperemos si no a ver alguno maxeado ninguno de esos dos está maxeado creo si ninguno vamos a tener que abrir otro pero déjenme checar si tengo cristales de singularidad A ver Pues no tengo Ok vamos a abrir otro cristal de 4 Ya con este debería de ser Suficiente para conseguir otro cristal De 5 destacado No me ames Me dan a Scorrer Girl Ay 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 mis esquirlas de 4 se van Mis esquirlas de 4 se van No compré otro por equivocación La cagué la cagué Ando todavía dormido amigos Y ahora si me dieron 2 maxeados Que loco que crazy Pues bueno Ahora si vamos a comprar otro cristalito De 5 destacado Y vamos a abrir un total de 11 cristales Destacados amigos En el cual nos pueden dar Black Widow origen letal Capitán América Infinity War Si lo tengo pero ese no importa Cíclope ojalá no nos den Doctor Octopus, Doctor Voodoo, Emma Frost Wempel, Heimdall Full Ragnarok, Hyperion Iceman, Kork, Medusa Guardián Rojo, Hechicera Suprema Star Lord, Tormenta Terrax Hood Tigra Ultron Avispa Soldado de Invierno O Yondu Ok aquí quiero A todos estos que aparecen aquí No tengo a ninguno Ni a la Tigra Ni Terrax Ni la Tormenta Ni el Capirruso Ni la Hechicera Suprema Ni la Black Widow Origen Letal Y tampoco a Vispa Entonces son bastantes luchadores Que puedo conseguir en estos cristales Así que pues vamos primero a ello Y luego pasamos a los jugosos cristales de 6 Ok pues bueno Ay amigos yo quiero que me den nuevos Y quiero que me den avispa Cualquier otro luchador que me den no importa eh No importa la verdad Así que pues bueno vamos a picarle Vamos a ver que nos dan en el primer cristal Por favor que sea nuevo Tigra 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 No Estuvimos a uno de conseguir a Tigra Puta madre Tigra es de las que más quiero De los que no tengo amigos Vamos a ver a otro Venga Venga Son bastantes lo bueno Lo bueno que son bastantes Terrax Si Si Bien Ese es nuevo Ese es nuevo Yo quiero luchadores nuevos amigos Para que pues tenga más luchadores de 5 Y pues haga más puntos en mis arenas Obviamente A ver Va uno nuevo Hemos abierto dos amigos Uno nuevo Ok Vamos bien Vamos bien 50-50 A ver Por favor avispa Yo sé que tú estás ahí Yo sé que tú estás ahí Venga Venga Ultron X Ya lo tenemos Ya lo tenemos De hecho Ultron lo tenemos en rango 4 Tal vez algún día lo subamos a rango 5 Tal vez A ver Por favor tigra Aparecete Aparece Por favor Gracias a todos los follows Bienvenidos a todos Y veamos 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 Por favor avispa A la avispa es a la que quiero más que todos los demás Tormenta Sigue avispa A huevo Lo conseguimos Por fin tenemos a mi trinidad de fantasma A avispa y hood Por fin Sí Sí A huevo A huevo Chingada madre Sí Se consiguió amigos Ya no me importa que me den Ya no me importa que me den Ya no me importa Ya conseguimos avispa Ya conseguimos avispa Que era lo que queríamos Estaría chido duplicarla Heimdall X X Ya lo tenemos Ok Bueno Veamos Otro cristalito Otro cristalito Ay nos quedan cinco eh ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que los abramos al putazo? Tormenta Nice Bien Todos con los emoticones de Nice Por favor No hombre Nos dieron la tormenta también Yo creo que vamos a seguir girando Porque vamos muy bien eh Llevamos cuatro nuevos Heimdall no lo teníamos de cinco Pero lo tenemos de seis duplicado eh Pero vamos muy bien De seis cristales que hemos abierto Cuatro nuevos amigos Vamos Excelente Vamos a seguir girando Porque vamos muy bien eh Vamos de maravilla De maravilla Venga Tigra Y Black Widow Origen Letal No se dejen No se escondan Por favor No se escondan Salgan También a ti Hechicera Suprema Capirruso también Vengan Vengan Los quiero a todos ustedes Por favor Tormenta Bien La duplicamos eh Puro destacado Nos está saliendo amigos Puro luchador destacado Está yéndonos de maravilla eh Está yéndonos de maravilla Excelente Excelente Valió la pena Haber guardado todo este tiempo Toda esta temporada Ustedes saben que Siempre guardamos todas las temporadas Y al final de cada temporada Abrimos todos los cristales Masivamente Y pues Nos está yendo de maravilla Nos está funcionando Origen Letal Si Uuuu Uuuu Nada más nos falta El Capirruso Y la Hechicera Suprema Para conseguir a todos eh A todos amigos No mames No mames Nos está yendo de puta madre amigos Ahí se viene la tigra Lo estoy saboreando Lo estoy viendo Lo estoy viendo amigos Que ir por arenas destacadas Ni que nada Mejor ahorra esquirlas Y ábrelo Cuando ya salgan los cristales eh Vean cuantas arenas me ahorré No hombre Hechicera Suprema Ven a mi Hyperion Bueno No lo teníamos duplicado amigos Primera vez que duplicamos a Hyperion Y Hyperion no necesita estar duplicado tanto Así que este chamacón Se va a rango 5 Próximamente eh Porque El máximo de su habilidad singular Se viene consiguiendo Como en la singularidad 30-40 Ya está re bien eh Excelente Nos está yendo muy bien Estamos duplicando Todo lo que no teníamos Duplicado Wow Nos está yendo muy bien Venga Capirruso Tigra Tigra es la que más quiero Ya Wasp Ya la conseguimos Estaría bien duplicarla obviamente Pero No es necesario Solo la queremos para sinergia Venga 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 Wempul de nuevo Oh Y F Es buena Es buena Wempul no te puedes quejar por Wempul La verdad Me pudo haber salido No voy a decir quién Porque capaz me sale en el último cristal Y pues vamos a dejar que este cristalito pare solo Vamos a ver que nos decide dar Kabam No vamos a dejarlo a nuestra suerte Yo creo que hemos tenido muy buena suerte en estos cristales Esperemos la suerte Continúe con los cristales de 6 chavos Porque ahorita se viene la super apertura de cristales de 6 Pero antes de eso vamos a abrir los cristales de 5 de clase Para ver si formamos alguna Algún catalizador Para poder subir ya a un nuevo luchador A rango 3 Chin Lo paré yo Se me olvidó Vamos a ver que me da mi suerte Ay A uno del Capirruso Primera vez que duplicamos igual a Hull Ragnarok Lo teníamos también en rango 4 Venga Ah no Ah ya lo teníamos por 60 Pensé que no lo teníamos duplicado Bueno Pues Dentro de todo amigos La verdad Estoy satisfecho Estoy satisfecho con los de 5 Tenía mucho tiempo que No estaba tan satisfecho como lo estoy ahorita La verdad 5 duplicados Perdón 6 duplicados 5 nuevos Nada más se nos repitió dos veces Wempul Todos los demás una vez La tormenta nos la dieron nueva Y la duplicamos Tenemos a Blackwood de origen letal Tenemos a Fantasma Perdón A Vispa A Terrax Está bien Heimdall Bueno Ahora si amigos Pasemos con los Cristales de Clase De 5 estrellas Estamos a punto De conseguir Bastantes Vamos a ver Para que Para que tengan una idea De lo que nos hace falta Lo que menos quiero Es mutante O sea Prácticamente Formaría Lo que es Mutante Pero Este no Ahí no Estos no son Categoría 5 Ok Estamos a nada De conseguir un mutante Entonces yo ya no quiero El 25% Me gustaría Obviamente Místico Por si me llegan a dar A Doom O 2 Tecnológicos O sea 50% Tecnológico Igual me gustaría Estaría muy bien Lo que menos quiero Es Cósmico Y Hábil Esos dos La verdad No me interesan Pero Todos los demás Bienvenidos sean Y ojalá no me salga Mutante Si me sale Pues ya lo conseguiríamos Pero Pues Tarde que temprano Nos va a salir En gesta Así que Pues bueno Pasemos a esos cristales Y luego pasamos A los cristales De 6 A ver A ver Donde están Donde están Se me perdieron Aquí están Ah Tenemos Ok ok Vamos primero a abrir esto Ay por favor Que sean los que yo quiero Que sean místicos Por favor Místicos Uno de los dos Que sea místico Venga 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 Místico 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 No 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 We Cósmico Ya tenemos Dos rango Tres Cósmicos No mames Eso es lo que menos queremos Amigos Vamos a ver el último A ver si no nos va De mala suerte Ay 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 Lo paramos Ya Venga Venga Místico Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Bueno Muy buena adquisición Ya podemos subir A rango Tres Omega Red El problema De mi Omega Red Amigos Es que solamente Lo tengo por 20 No tengo tantas piedras Para subirle Porque Pues ustedes saben Que lo ocupamos En Sunspot Para poder Subir su singularidad Y tener buen prestigio Entonces pues No tenemos muchas piedras Entonces no Sería tan letal Como un Omega Por 200 De hecho Un Omega Por 200 De 5 Sería más letal Que mi Omega Red Rango 3 Ese es el detalle Entonces por eso No estoy tan entusiasmado Todavía Pero Bueno Un rango 3 Nuevo Que puedo subir Y venga 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 Ya tendríamos 7 Rango 3 Se me había olvidado Este cristal Que nos regaló Caban por la compensación Vamos a ver Que nos dan Vamos a ver Que nos dan En este Cristal del Nexus De 5 Ok Pues yo creo Amigos Yo creo Que vamos a despertar Al viejo Logan Porque pues No lo tenemos despertado Ya tenemos a Julka Y a Ghost Rider Así que Pues vamos a despertar Al Allman Logan Bienvenido A los luchadores Despertados Así que Pues bueno Vamos ahora Amigos A los luchadores De 6 Vamos a abrir Cristales de 6 Porque por aquí Ya acabamos Si Ya acabamos Con Ok Vamos a abrir Estos Estos X Si me dan Uno de 5 Chido Si no Los X Aquí nos pueden 20% que nos den Ok Terrax de 4 Nuevo Bien Uno nuevo Bueno Ahora si Ya Ya fue mucho Ha llegado el momento Amigos 6 cristales De 6 6 cristales De 6 No voy a abrir Destacados Chavos Porque en los destacados No sale Doom Y yo quiero a Doom Quiero a Doom De 6 5 6 cristalitos 6 cristalitos Chavos 6 cristalitos Uy Venga Todos estos cristales Es de solamente Una temporada Nos dieron 4 cristales Porque había en primer lugar Y teníamos 2 ahorrados Con todas las skill Los eventos que han salido Y etc Entonces Conseguimos bastante Mensualmente Esperemos y continuemos así Ojalá no nos den a Zoom Spot Aquí lo veo Que no nos lo den Por favor Por favor Quiero todo Ay a Aegon Aegon estaría bueno Capi Si No Iba a duplicar A mi capital América No Ese tiene muy buen Prestigio También No mames Una puta Jane Foster Que feo Comenzamos Horrible Este cristal Amigos Vamos a salirnos Porque comenzamos Re mal No hombre Que feo Que feo Comenzamos Venga Ahí está Bispa de 6 Está en Torcha Humana De 6 Veo a Domino Domino estaría bien Duplicarla Ya la tenemos de 6 Aquí está Aquí nos quedamos En estos cristales Aquí nos vamos a quedar Queremos a Doom Venga Doom Por favor Aparece en el cristal de 6 Yo te invoco Ya lo paramos Se trabo el juego Venga Venga Problemas de conexión Que nos va a dar Kabam Venga Se trabo Porque nos van a dar Uno nuevo Uno bueno No 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 mames De mal en peor Wey Que poca madre No mames No mames Un puto Groot Wey Que mala suerte Wey Vamos que ahí está Doom Ahí se viene Doom Yo lo sé Ahí viene Doom Ahí viene Doom Por favor Por favor Al menos ya nos dieron Dos luchadores nuevos Pero que poca madre Están feísimos Los peores del juego No puede ser No puede ser Venga Doom Venga Doom Yo confío en ti Tenemos 3 oportunidades más De que nos den a Doctor Doom Venga 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 Capitán Marvel Si No No puede ser Capitán América Capitán Perdón Iron Man Infinity War Está decente Pero Capitán América Capitán Capitán Marvel Amigos Hemos estado Cerca de conseguir A buenos luchadores Amigos No puede ser No puede ser Amigos Toda la buena suerte Salió en los cristales De 5 No No lo puedo creer Amigos Ya estoy un poco triste La verdad Tanto guardar Y guardar Para una basura No puede ser No puede ser Posible Amigos No puede ser Posible ¡Gaigun! ¡Sí! ¡Venga chingada madre! Ese puede ser Un futuro Rango 3 Ya lo tenemos Despertado ¡Bien! Y ya lo tenemos En rango 2 Al Aegon Bueno Está bien que nos haya Salido pura basura En los primeros seres cristales Conseguimos a Aegon Lo cual Está bien Está bien Muy bien El tío Kurt Gracias por esos 5 mil vitazos Un beso en tu queso Gracias bro A su madre Ya tienes 31 mil vitazos Andas con todo Kurt Sacamos al que más te gusta A Aegon Y venga Venga Otro cristal De 6 Ya estamos quedándonos Un poco roncos Venga Que ahí viene Doom Estoy Estoy seguro Que ahí viene Doom Amigos Ahí viene Doom Ahí viene Doom Estoy segurísimo Que viene Doom Venga Ya la suerte cambió Los 3 primeros Iban a ser malos Los 3 que faltan Van a ser God Tire Ok Van a ser De los mejores luchadores Que pueden conseguir En el juego Aquí viene Dr. Doom Viene Dr. Doom Viene Dr. Doom Bueno ¡No! Yo quería Venom Puta madre Yondu Ya lo tengo Pensé que me iban a dar A Venom Bueno Pues ya ni modo Venom hubiese estado bien Que nos lo dieran Pues se viene el último El último Cristal Amigos Y no se ve La unión Puta madre Se buggeó el pinche juego Nos traen con la pinche incógnita Ahora ¿Qué nos dará Kabam? ¿Qué saldrá de abajo? Por favor Pinche Doom Sal Aparecete Por favor Por favor Te soñé cabrón Soñé que me lo daban Aquí viene Doom Aquí viene Doom Amigos Soñé este justo momento En el que no se veía el pinche luchador Y aparecía Dr. Doom Aquí Ahí viene Ahí viene Dr. Doom Voy a dejar que No, no, no Ni madre Kabam Tu suerte está de la chingada La mía está chida Venga Ahí viene Dr. Doom Dr. Doom Dr. Doom Por favor Que verga wey No mames Que voy a hacer Con un pinche Iron Iron Man Superior No mames No wey Que basura La apertura Amigos Solamente Uno bueno De todos Los seis cristales No puede ser Vamos a tomar De capturita No puede ser Amigos Que mala suerte Este Es el que pues bueno Valió la pena La apertura Pero No puede ser Eh O sea Iron Man Superior Ya lo teníamos Y lo acabamos De duplicar Por favor Kabam Buffea Ese pinche luchador Que no sirve Para nada No puede ser Y Groot También No puede ser Chavos Bueno Ah Que más tenemos A ver títulos A ver si aparece El de campeón De guerra Nada más Primera posición En una temporada De guerras De alianza Y estas Que teníamos Que Y estas Que teníamos Que Pinche Kabam Vamos a activar El campeón De guerra Ay Amigos Pues bueno Miren Al menos Al menos Conseguimos A Aegon De seis Duplicado Ya tenemos A Aegon De seis Nada más Nos falta Obviamente El catalizador De clase Y podríamos Subirlo A rango Tres No me interesa Mucho subirlo A rango Tres Ahorita Pero pues Al menos Ya lo tenemos Duplicado Amigos Vean este Perfilazo Amigos Ya tenemos A fantasma Me hubiese gustado Duplicarlo Obviamente También No lo mencioné Porque dije Capaz Y funciona Eso No mencionarla Entonces Pues bueno ¿Cuántos cristales De seis Ya tenemos? Perdón Luchadores Seis Doce Dieciocho Veinticuatro Treinta Treinta Seis Cuarenta y dos Cuarenta y ocho Cincuenta y cuatro Cincuenta y ocho Luchadores de seis Ya tenemos amigos Muy bien Pues Esto ha sido todo amigos Por este video de apertura de cristales Fue la apertura de La temporada diecinueve Nos fue excelente La verdad Los cristales de seis Dejaron mucho que desear La verdad Pudimos haber esperado Un poco más Pero pues al menos Duplicamos a Aegon Lo cual es bueno Así que amigos Ya saben que si les gustó Este video Pueden suscribirse Darle like Obviamente también Y Activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y nos estaremos viendo En un siguiente video amigos Cuídense mucho Bye